Truco de cocina. Mirad, estamos haciendo un guiso, ¿vale? Y se nos ha pasado la sal. Pues al meter morcilla, al poner de todo, se nos ha pasado la sal. ¿Qué hacemos? Súper fácil. Pan, ¿vale? Cortamos los trozos. Ahora os lo enseño, ¿vale? Mirad. ¿Veis? Así grandes, para que no se deshagan tampoco. Y los metemos aquí, así. Esto funciona, ¿eh? Yo lo había visto con patata. Ah, sí, con patata, sí. Pues esto lo ha hecho mi madre toda la vida. ¿Eh? Y lo dejamos... ¿Entonces qué se ha pasado siempre con la sal? Bueno, tampoco... ¡Ay, si te oye! ¡Ay, yo no he dicho nada! Bueno, en cinco minutos venimos. ¡Ay, querida suegra, te quiero mucho! Ahora venimos. Vale, pues ya han pasado cinco minutos. Ahora ya nada, el pan, ¿veis? Nos ha deshecho el inán y cae por el guiso, si no quedaría muy mal. Lo retiramos. ¿Veis? Y el otro, lo retiramos. Y ya me diréis si ha quitado la mitad de la sal o casi toda. Ya me contaréis. ¡Hasta luego!